Yo fui sanado con su sangre, libre, camino por su sangre, soy diferente a lo que era antes, gracias a la gracia de mi padre. Yo fui sanado por su sangre, libre, camino por su sangre, soy diferente a lo que era antes, gracias a la gracia de mi padre. Fuego sale por mis labios, de lo que me levantaron pa' avergonzar a los sabios. Si el camello pasó la coge rico, pudo dar un cambio de muerte, pasear la vida por la sangre del calvario y donde están. Los que decían que no me iba a salvar, los que decían que vendí mía en mi casa tan puesta a mi dinero, eso dijeron fariseos modernos. Por hipócrita, ustedes van a arder en el infierno, no son zapatos más grandes de los descalzos. El ego es caminar por el fuego descalzo, hay gente que son tan falso, y lo más falso es que no reconocen que son unos falsos. La voz de Juan se levantó en el desierto, la vi en este último avivamiento, anunciando a Cristo y su evangelio. Quien va a pararme que pueda, con sus manos atrapar el viento. Yo fui sanado por su sangre, libre, camino por su sangre, soy diferente a lo que era antes, gracias a la gracia de mi padre. Yo fui sanado por su sangre, libre, camino por su sangre, soy diferente a la gracia de mi padre.